Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y marcar la opción de recibir todas las notificaciones ¡Jueño que no se habla! Todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo ¿Estáis esperando amigo? No, no lo voy a poner No lo voy a poner porque me he mudado Y aún no me he traído amigo, sigue en la otra casa Así que, de momento va a tardar ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo? Sí, sí, yo bien, yo también, sí, yo muy bien, yo genial Sí, yo bien, bien, bien Bien Hoy vamos a hablar sobre los 5 cambios o las 5 cosas Que marcaron un antes y un después en Geometry Dash Esto de marcaron un antes y un después es muy bonito decirlo Queda muy bien, para el título queda genial Así que lo voy a decir así Básicamente son cambios que se hicieron en la actualización de Geometry Dash Que si ahora mismo nos lo quitaran, el juego cambiaría muy drásticamente Creo que de las 5 hay solo una que el juego no cambiaría drásticamente Pero sí que nos perderíamos muchas cosas De los 5 cambios, cada uno es de una actualización distinta Os voy a decir las actualizaciones que hay No por orden, ¿vale? No por orden de aparición Pero sí que os voy a decir las actualizaciones que aparecen en el top 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y 2.0 Sí, no hay 2.1 Yo voy a hacer el top, empezando desde el 5, acabando en el 1 Y os invito a ver si sois capaces de adivinar cuáles son los cambios que voy a mencionar Y antes de empezar también quiero decir que me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios Sobre los cambios que vosotros creéis que marcaron antes y un después O que fueron muy importantes para Geometry Dash Para quizás en un futuro, si este vídeo gusta mucho, hacer una segunda parte o algo parecido Y ya sin enrollarme, vamos a empezar con el top En el puesto número 5 tenemos un cambio que se implementó en la 1.8 Que es la aparición del portal doble Sí, el portal doble, obviamente hay muchos portales en Geometry Dash Y muchos obviamente han influido El portal mini, el portal grande, los portales de velocidad Todos han influido mucho en Geometry Dash Pero el portal doble, lo quiero destacar esto ya es más por mi gusto personal Estaba entre el portal de velocidad y el portal doble Pero ¿por qué elegí el portal doble? El portal doble y el modo dos jugadores Es la única opción de Geometry Dash que nos permite jugar con dos jugadores Es el único modo multijugador que existe en Geometry Dash Quizás no en la 1.8 influyó mucho Pero sí que es verdad que este portal doble Influyó para muchos niveles Muchos creadores se vienen a conocer por sus increíbles partes dobles Como por ejemplo Noriega, Laser Blitz y Edix por ejemplo Y sí que es verdad que el portal doble es Yo creo que es el mejor portal de todos dentro de Geometry Dash Y se ponen a hacer muchos tipos de variaciones posibles Y ha dado mucho, mucho juego Es el portal que en mi opinión ha dado más juego dentro de Geometry Dash Y por eso lo metí en Geometry Dash En el número 4 tenemos algo que llegó en la 1.6 Y que sin duda es una de las cosas más representativas del juego Así es, en la 1.6 apareció Clap Step Vinieron las dificultades Demon Antes de eso la dificultad más alta era la Insane Y sí que obviamente había niveles difíciles que eran Insane Pero la cara del Demon, lo que representaba el Demon Ya no solo por el nivel de Clap Step en sí Que tampoco es tan importante Pero sí el de una dificultad máxima Fue un cambio que si ahora mismo quitásemos los Demons No sería lo mismo Quizás no son los más jugados Porque no todo el mundo se los puede pasar Pero sí que es como el objetivo de todo jugador de Geometry Dash Conseguir pasarse un Demon Nada más uno empieza en el juego Su objetivo es pasarse un Demon La dificultad Demon es una de las cosas que da más juego en Geometry Dash Y realmente es lo que ha dado lugar a que en este juego Se empezaran a hacer niveles realmente difíciles Y empezar a superarse una y otra vez Todos los jugadores Para como competir Quien es el que se pasa el nivel más difícil Y es todo Es lo que ha originado Que haya todo este tipo de competición en Geometry Dash Que por parte a mí me gusta Y por otra parte no me gusta Pero eso ya es otro tema Pero todo esto es gracias a la dificultad Demon En el número 3 Tenemos un cambio bastante guay Que se implementó en la 2.0 Se trata nada más y nada menos De la opción de poder poner colores infinitos En Geometry Dash Desde los inicios en el editor Creo que solo se podía poner un color Más adelante se implementó la opción A poder poner dos colores distintos O sea, tú en todo el nivel Los bloques que ponías Las decoraciones que habían Solo podían tener dos colores distintos En la 1.9 Se implementaron los cuatro colores distintos Eso hizo que nacieran los 9th Porque podrías poner mucha variación de colores Pero en la 2.0 Se añadió la opción de poner colores infinitos Y esto quizás Para los jugadores No lo notan tanto Porque siguen viendo los niveles Mucho más buenos Pero no solo por los colores Sino por otras cosas Pero los creadores La opción de poner tantos colores como ellos quieran Creo que No sé si son realmente infinitos Pero vamos Tener 9.999 colores Te da para cualquier cosa Y eso influyó mucho a los creadores Para poder poner decoraciones de todo tipo Hacer pixel arts Hacer dibujos de cualquier tipo Los niveles auto Empezaron a ser mucho mejores No simplemente eran gameplay Que es como era antes Y el arte dentro de los niveles de metodidad Creció muchísimo gracias a esta opción Si que es verdad que hubieron otros triggers Como el de rotate El de move O otros Que hicieron que También se pudiera mejorar mucho en esto Pero Si quitamos El de colores infinitos Se perdería mucha esencia Y sería mucho más complicado Para los creadores Poder crear según que cosas Así que por eso Creo que Está bien que esto esté en el top 3 En el top 2 Quizás muchos no lo sabéis De hecho yo me he dado cuenta Investigando para este top En la 1.7 Se introdujo la opción De permitir copiar Los niveles En línea De otros jugadores Si En la 1.6 Se introdujo esta opción Sinceramente Si esta opción Nunca hubiese existido Muchas cosas De las que conocemos Hoy en día En Jumetri Dash Nunca hubieran existido Mucha fama Que ha cogido Jumetri Dash No podría haber existido Porque El poder copiar niveles De Jumetri Dash Con eso Nacieron Las colaboraciones Los mega collabs En la 1.7 Ya vino el primer mega collab Que se llama Collaboration Que lo subió Sari Y gracias a esto Nacieron los mega collabs Las colaboraciones Entre creadores Y 50.000 Tipos de opciones Que hubieran en Jumetri Dash Los creator contest El que un creador Podría subir una parte del nivel Y que otro tuviera que Decorarlo Cualquier cosa Ese estilo Nació Gracias a esto Mi primer nivel Demon en Jumetri Dash Wonder of Thor No podría ser posible Sin esta opción Os podrá parecer una tontería Pero el nivel más viral Del juego En cuanto a visualizaciones En Youtube Es Bloodbat Es el más viral Que existe Y Bloodbat Es un mega collab El tu poder copiar Un nivel De un creador Y ver Como se ha hecho Seguro que ha hecho Que muchos creadores Empiecen a aprender Sobre esto Y quizás muchos creadores Que conocemos hoy en día Quizás no estuvieran Creando niveles Gracias a esta opción Por eso Y por todo lo que ha significado Dentro de Jumetri Dash Esta opción Creo que merece estar En el número 2 Y en el puesto número 1 Creo que Los que me conocéis bien Ya lo sabéis Y de hecho Seguramente Ya lo tendréis en mente En el puesto número 1 Tenemos Una opción Que se añadió En la 1.9 Y sin lugar a dudas Es la más importante Y la que ha hecho Que toda esta comunidad De Jumetri Dash Sea tan grande A día de hoy Y siga manteniéndose Que es la opción De poder poner Canciones personalizadas Dentro de los niveles Online De Jumetri Dash Si Esta opción Es la hostia La tenemos Muy vista ya Y nos parece Totalmente normal De hecho Para los nuevos jugadores Os puede parecer Normal Fácil Y nada raro Pero Cuando en la 1.9 Se introdujeron Las canciones personalizadas Nacieron 50.000 Tipos De niveles Distintos Porque Una de las cosas Más importantes De que De las canciones personalizadas Fueron básicamente Dos Las que yo más destaco Una Antes Todos los niveles Tenían canciones Del juego Obviamente Porque son las únicas Que puedes usar Pero no solo eso Sino que por ejemplo Si un nivel Tenía la canción De Electrodynamics El nivel Era muy parecido A Electrodynamics Cuando un nivel Tenía la canción De Stereo Madness Era muy parecido A Stereo Madness Y así Con todos los niveles Todos los niveles Eran demasiado repetitivos Era como jugar Una versión distinta Del nivel original No veías realmente Un nuevo estilo De nivel Y gracias a las canciones Personalizadas Empezaron a hacer Mucha originalidad En los creadores Empezaron a crear No simplemente Niveles nuevos Sino Estilos nuevos Gracias a las canciones Personalizadas Nacieron un montón De estilos distintos Nine Circles Por ejemplo Nunca hubiera podido Llegar a existir Sin las canciones Personalizadas Sin poder poner Un dubstep Distinto de fondo La saga Sonic Nunca pudiera haber existido Porque imaginaos La saga Sonic Con la canción De Hexagon Fox O con la canción De The Adlocked No es lo mismo No es lo mismo Seamos sinceros Si cada día Estuviéramos jugando Geometry Dash Con las mismas Veinte canciones Dejaríamos de jugar Una de las cosas Bonitas también De Geometry Dash Es El poder conocer Música nueva El jugar un nivel Sin saber la canción Que tiene Y decir Hostia Que será esto Encontrar una canción Relajada y bonita O una canción Con dubstep potente Que te encanta O una canción De música electrónica Brutal Se han dado a conocer Un montón de creadores Gracias a esto Y con mi opinión Este es el cambio Más grande Y que más ha influenciado Y que marcó Realmente Un antes Y un después En Geometry Dash Y hasta aquí Han llegado al top Espero que os haya gustado He intentado buscar cambios Que no sean en plan El portal de Wave O Que ahora tienes La tienda de Geometry Dash O el de Bowl Que esas son cosas Que son guays Pero realmente No cambian En el juego Por ejemplo El de Bowl Fue una gran invención Y ha creado mucha historia Dentro de Geometry Dash Y pensé en ponerlo Pero es que realmente No influyó nada En Geometry Dash Los niveles siguieron siendo igual Y no cambió nada Realmente La comunidad Los niveles No cambian Por eso Y nada más por aquí Yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y... ¡Chao! ¡Chao!